Y amigos, buenas tardes. Su novia Jocelyn Mieles también fue deportada y ambos permanecen en el hospital Guayaquil. Merlín Ochoa nos informa que tras el intento de fuga de Salcedo, las autoridades lo indagan por varios delitos. La caravana policial que trajo a los expulsados de Perú, Daniel Salcedo y Jocelyn Mieles, pasó por la frontera sur la noche de este martes. Tiene derecho a permanecer en silencio. Tiene derecho a comunicarse con familia. Ya en Ecuador un policía leyó a Salcedo sus derechos, pues 42 horas después del accidente aéreo en la zona de Tumbes, Perú, se concretó la cooperación internacional que permitió que la fiscalía y policía de ambos países ejecuten la deportación de los dos ciudadanos. Primero, las especulaciones eran por droga. El personal policial de Perú pasó reactivo. No se encontró en este caso ninguna traza compatible con droga. Ambos llegaron a las 3 de la madrugada a la fiscalía en Guayaquil. Salcedo permaneció allí menos de 10 minutos, pues luego fue trasladado hasta el hospital, Abel Gilbert Pontón, para que un médico lo evalúe. Sobre Daniel Salcedo hay una boleta de captura por el delito de peculado, por presuntos sobreprecios en la adquisición de insumos médicos para el hospital del IES durante la emergencia sanitaria. Estaba prófugo de la justicia, así que hoy se encuentra privado de libertad, pero para ser puesto a órdenes de autoridad competentes, simplemente para llevarle a la audiencia de formulación de cargos. Mientras Jocelyn Mieles, antes de las 6 de la mañana, también fue trasladada hasta el mismo hospital. Ella está retenida, pero no tiene boleta de captura. Sin embargo, la fiscalía le tomará una versión, pues son varios los delitos que se investigan. Ya no solamente nos referimos al tema del peculado que se investiga en Guayaquil, sino también al cruce ilegal a Perú, a la ayuda para que una persona que es buscada por la justicia salga del país, y probablemente otras infracciones como adulterar la placa, adulterar el número, el código de la avioneta en la que viajaban. Todas estas infracciones pueden llegar a ser del conocimiento de la ciudadana. La policía y fiscalía también allanaron las oficinas de la compañía aérea, desde donde se fogó Daniel Salcedo, avioneta que pertenece a la familia de Alfredo Adún. Estos videos en donde se ven a las cuatro personas ingresando al hangar donde estaba la aeronave, también son parte de las investigaciones que buscan identificar quienes ayudaron a escapar a Salcedo, por lo que no se descartan nuevas detenciones.